Entre ruido y tanta gente, pues Por tercer año consecutivo, la Expo Aventura Turismo y Salón Náutico 2013 Es la principal actividad de deportes de aventura y turismo en el Perú Donde se congregará a toda la industria de disciplinas en seis elementos Mar, tierra, río, montaña y aire Y Sábado Espectacular estuvo en exclusiva en la demostración de algunos deportes Conversamos con el organizador de este gran evento de Pura Aventura Xtreme ¿Cómo nació esta idea de hacer el Expo Aventura? La idea nace desde hace varios años atrás Yo vengo fomentando e incentivando el deporte no tradicional Más de 17 años Con la idea de hacer una plataforma de toda la industria del deporte no tradicional Entonces decidimos en el año 2009 proyectarnos para hacer la primera Expo Aventura en el 2011 En este año hemos traído un concepto nuevo Hemos ampliado a lo que es turismo y náutica Entonces esta Expo Aventura se llama Expo Aventura Turismo y Salón Náutico Que va a ser desde el 7 de noviembre al 10 de noviembre, los cuatro días En la playa Las Sombrías, acá al costado, en Barranco Expo Aventura Turismo y Salón Náutico Contará con una serie de atracciones para toda la familia Campeonato de palestra Exposición y venta de productos Además, se contará con clases maestras de deportistas nacionales y extranjeros Que compartirán sus experiencias y tips Para ayudar a mejorar el rendimiento en la práctica de los distintos deportes de aventura Como el kayak, el surf, vela, canotaje, bicicleta de ruta, skateboard, motocross y tubulares Conversamos con algunos grupos que estarán participando en este encuentro El kayak va a estar presente en esta feria donde se trata de unir a todos los deportistas Que nos encontramos todo el tiempo en el mar Vamos a estar los kayak system top, que somos nosotros y otros hermanos del agua Así que de todas maneras estamos ahí en la feria expo náutica Bueno, a ver, nosotros, kayak de mar Perú Nos dedicamos al, como su propio nombre lo dice, kayak de mar Que son kayak de travesía Diseñados para hacer rutas largas Irnos a las islas Hacer excursiones de varios días incluso Son los kayak que tienen por allá No sé si los pueden mostrar Sería bueno Y bueno, vamos a participar en la expo aventura Con la invitación de Rafael Belmond, de Carlos Para un poco contribuir a que la gente se anime A remar, a hacer diversos deportes acuáticos Teniendo acá el mar a disposición todo el año Deberíamos estar, deberíamos aprovecharlo mucho más No solamente el verano Estamos entrando con la escuela a la expo aventura Este 7 al 10 de noviembre Y los invito a todos a que puedan venir a participar de esta feria Los 10 primeros inscritos interesados en las clases Van a tener una clase de cortesía en la playa Y para que se animen y sepan lo que es este deporte No tan chévere que tantos logros está dando al Perú Yo ya me apunté De todas maneras, cuando tú quieras Ahí nos metemos a unas olitas Antes de despedir mi nota Tenía que experimentar esta gran aventura En uno de estos grandes deportes extremos Así que decidí subir a una moto acuática Y sentir esa gran adrenalina de velocidad Que me habían comentado Amigos de Sábado Espectacular No se pueden perder el Expo Aventura Turismo y Salón Náutico 2013 Del 7 al 10 de noviembre No necesito Gracias por ver el video.